Mi nombre es Maritza Contreras, me considero una líder proactiva, emprendedora y desarrolladora. Pertenezco a un grupo organizado de mujeres en la cual soy la creadora. Soy del municipio de Viacanales, en la cual el único objetivo de nuestro grupo es el empoderamiento de la mujer, el desarrollo integral y sobre todo el emprendimiento de ellas mismas. Hemos impactado a muchas mujeres en nuestros territorios trabajando en lo que son huertos urbanos, agricultura viento encima, en la cual la mujer se ha participado, ser una mujer proactiva en ese sentido, sobre todo llevar esa cosecha nutritiva y considerada para un bienestar para su familia y sobre todo para la niñez dentro de sus hogares. Y sobre todo hablamos también de todo lo que es la violencia contra la mujer, en la cual participamos directamente enfocada a esa erradicación de la violencia de la mujer que está muy marcada en nuestro territorio y sobre todo a nivel guatemal, en la cual hemos sido parte de un agente de cambio para que la mujer se sienta cómoda y salir de esa oscuridad que vive diariamente en la violencia intrafamiliar y sobre todo en esas áreas vulnerables que a veces desconocen cuáles son sus derechos y sobre todo que se valoricen como mujeres. Nuestra prioridad como mujeres le damos enfoque a nuestras compañeras, a las demás familias que tenemos a nuestro alrededor y nuestras comunidades, que el valor principal es querernos y sobre todo que defendamos esos derechos que a veces son pisoteados y no debemos permitirlo. Nosotros como mujeres a nivel Guatemala tenemos que dar ese mensaje a diario. Hemos sido diferentes víctimas de violencia, pero las mujeres con actitud y empoderamiento podemos lograr y erradicar todo ese tipo de violencia que existe dentro de los hogares y a nivel alterno, en donde nosotros como mujeres organizadas quiero darle un mensaje a esa mujer guatemalteca que sabemos que son mujeres de valor, que nos valoremos primero nosotros para construir a Guatemala diferente, que seamos esa parte impactante, que seamos un país de ejemplo, que sean mujeres constructoras y para el empoderamiento de esas mujeres que necesitan salir donde estamos. En nuestras manos está como mujeres el futuro de nuestra Guatemala.